El Auzo A mi me vale lo que tu hagas en la ciudad o dejes de hacer Pero si tu vas a hacer uno de tus desmadritos, primero me avisas a alguien ¿De que hablas? ¿Para que quieres al colombiano? ¿Eh? ¿Para que quieres al colombiano? Ese tipo esta totalmente fuera de la cebada ¿Eh? ¿A que lo quieres? Asimov es el personaje que el actor belga Vivir Vanderhoff Interpreta en la tercera temporada de la serie de Mundo Fox, El Capo A este malo de malos lo encontramos en los estudios de grabación en Bogotá Donde esta parte de la historia cobró vida Allí supimos que el perfil de Asimov fue basado en uno de la vida real Me encantó que haya sido ruso, que no haya caído en el cliché Que todos tienen que ser italianos Es un personaje que, no voy a decir que lo construí mucho Sino que lo escuché una vez en Cartagena De un ruso multimillonario Y se entusiasmó con Cartagena Y en la mitad de una esquina dijo No, pero venga, si yo quiero comprar de acá hasta allá Y eran como siete casas seguidas Dice, ¿cuánto vale? Y el guía diciéndole, no señor, es que son varias casas Es que eso no se puede vender así O sea, no importa cantidad, dueño, ¿cuánto vale? Y desde ahí siempre me quedó este personaje Que era muy, muy, muy gracioso Lo escuché hace como tres, cuatro, cinco años Y lo traje a la serie Lo que quizás no fue tan divertido para él Fue lo que le tocó vivir en el 2008 Como su personaje en la ficción Van der Hof se tuvo que enfrentar a la justicia Solo que esta vez porque fue acusado de pedofilia Luego de haber mantenido encuentros sexuales consentidos Con dos jóvenes de 17 años en un sitio vacacional en Chile Quiere vivir tranquilo, no me gusta esto Quiero que me digas cómo va eso ¿Cómo lo manejaste y cómo lo superaste? No, eso no se supera Sencillamente lo que superan son los demás Pues si lo pueden superar ustedes, bien A mí me es indistinto Es anécdotas En verdad que pasan Yo no digo ni de buena ni de mala Sino sencillamente si le quieren hacer más rollo a lo que hay Pues háganle rollo a lo que hay Gracias a que los cargos fueron desestimados Y que Dillier solo pasó unos cuantos días tras las rejas El actor evidentemente ha pasado la página Y se dedica en pleno a su oficio Habrá quienes lo juzguen por su trabajo Pero también quienes lo tengan en la mira por sus asuntos personales Situación a la que él le dedica entre cero y nada de atención Mal No sabemos nada a ese questro Y Jacob no me cree Pero nunca me vi Nunca sentí esas cosas Que de pronto todo el mundo piensa Que debe estar sintiendo No Puse mi punto de vista En el momento que era Yo creo que no hay que hacerle mayor sopa Las representaciones que puedan tener O lo que piensa el colectivo No te quita el sueño No me quita el sueño Lo que sí atrapó su interés Fue ayudar a Asimov A fraguar peligrosas tácticas Para enfrentar la furia de un mundo narco En especial donde uno de los más sagaces Pedro Pablo León Jaramillo Le respiraba en la nuca Para Terra desde Bogotá, Colombia Pilar Vargas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!